hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal y tuyo si ya estás suscrito bueno pues en esta ocasión me realicé este maquillaje la verdad que bueno ustedes me dirán qué tal les pareció si les gusta darle like si no puedes dislike y e igual aquí abajo está la cajita de comentarios donde tú puedes escribir lo que tú quieras no te preocupes tú pon lo que tú piensas lo que tú opinas sin pena sin miedo tú comenta y lo que tú quieras para mí yo siento que para yo ser una principiante de maquillaje pues realizarme estos maquillajes así que arriesgada soy porque pues todas las que nos maquillamos sabemos que un maquillaje si es algo complicadito de hacer porque se necesita demasiada práctica mucho saber utilizar esas brochas a lo máximo para poder difuminar todo ya saben que mientras todos está difuminado mejor pero el difuminar es un poquito complicado para mí entonces espero les guste este vídeo lo intenten recrear y nada les dejo aquí en mis redes sociales y vamos a comenzar con el vídeo bueno como ven yo ya tengo mi rostro realizado ya hice contornos base lo único que no he realizado es mi pey king hornear menos de por qué le dirán así pero bueno utilizar mi polvo traslúcido pero eso lo vamos a dejar para después lo que voy a estar haciendo ahorita será agregarme un corrector aquí en mis ojitos mis párpados y difuminarlos con esta súper brocha esta brocha es original no la consigue en ningún supermercado vela que original mordidas por mi perrito ok para hacerme este maquillaje voy a estar utilizando mi paletita de do color igual aquí le voy a estar dejando la foto de todo lo que voy a estar utilizando es así me encanta me encanta me encanta porque trae todo verdad contorno blush iluminador este es como un colorcito de transición entonces voy a estar aplicando me está este color para sellar mi corrector sí un poquito nada más esto no es necesario utilizar tanto como pueden ver si es bastante polvosa entonces se distinga pero esta son muy específicos y es un poquito polvosa listo voy a estar utilizando esta pomadita igual les digo aquí les dejo la foto de lo que estoy utilizando no específicamente tienen que conseguir lo que yo estoy utilizando sino que con lo que ustedes tengan está bien voy a agregarme este color aquí solo porque quiero que esté bien bien negro lo voy a agregar solo aquí en mi párpado móvil así ahora con mi paletita de do color voy a estar utilizando este color que es negro se llama aloha 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 algo así aloha voy a estar aplicando encima solo para que se quede aún más negro así eso se ve bastante extraño pero vamos a ir dándole forma al menos de eso voy a intentar no bien si se puede si se puede claro que sí eso se ve bien raro pero no se preocupe ahora que ya tengo mis ojos ahí algo extraños voy a los colores que voy a estar utilizando será este y este que es este es un púrpura y este pues un púrpura también pero como claro moradito así voy primero voy a estar agarrando el más clarito y voy a estar aplicando aquí así recuerden que difuminarlo es todo así que así con un movimiento para brisa así vamos yo creo en mi poca experiencia que yo tengo con el maquillaje creo que lo que más cuesta es difuminar sin duda alguna media vez toda la técnica perfecta de difuminar te va a quedar bien ahí todavía no está tan difuminado que se diga porque ahora es donde voy a estar aplicando este colorcito que es más oscurito es púrpura púrpura sí entonces voy a estar igual agregando aquí así tratando de mezclar estos colores movimientos para brisa movimiento de arriba para abajo adentro afuera como sea el punto de tratar de difuminar igual ya que tengo ahí todo difuminado voy a ganar otra brecha que esté completamente limpia y voy a estar agarrando de nuevo entre el negro el morado oscuro y el moradito claro así así de loco hablando los tres colorcitos y poniéndolos aquí así entonces voy a difuminar mi corrector porque pues si no lo he sellado eso se me van a marcar las líneas de expresión ahora con la otra mitad de la esponjita voy a sellar aquí y así y aquí también mi contorno porque pues no lo había hecho ahora voy a colocar estas pestañitas así de fácil ya están saben me he vuelto una experta poniendo pestañas la verdad al principio me costó tanto 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 no tienen idea cuántas veces me llené de pega al ojo intentando hacerlo pero ya la práctica verdad entonces ahí lo que se ve un poco blanco la pega aún eso seca en transparente así que ahora voy a realizar la parte inferior para la parte inferior voy a estar utilizando el colorcito este que es el tono más suave en todo aquí con una brocha grande si ya pudieron ver es una brocha grande la que estoy utilizando y eso lo voy a agregar en todo aquí así voy a estar agarrando el color morado más oscurito y voy a empezar aquí bien pegadito a las pestañitas así y así igual en el otro igual con nuestra misma brochita vamos a agarrar pero un poquito de negro nada más y agregarlo aquí solo en esta esquina así llevándolo hasta la mitad de nuestro ojito este si hay que difundarlo ahora voy a agregar un delineador negro así ya ven así van quedando nuestros ojitos bueno mis ojitos ahora voy a estar agregando máscara de pestañas en mis pestañas y un poquito de pestañas de arriba para tratar que se mezclen con las postizas les gusta cómo van quedando aquí siento que me quedo un poco parchado pero como ya les comenté en un vídeo este ojo no sé pero me cuesta maquillarlo más que este sabrá dios cosas extrañas sobre esas tiene todo esta paleta aquí con esta paleta sobrevives bien por mucho tiempo voy a sacarle el máximo provecho y voy a estar utilizando el blush que me gusta el colorcito es como un color coral ay pero sí que pigmenta esto creo que me quedó demasiado les digo que esta paleta lo tiene todo igual voy a estar probando su iluminador ya lo he probado más bien creo que este iluminador es el mismo que esta sombrita que se llama para deis para deis siri ciudad del paraíso supongo que si dice entonces voy a agregar la sombrita para ver si si es igual y no que pigmentación de está bien que hermoso queda me encanta me encantó igual aquí voy a agregar esta misma aquí recuerden que toda sombrita satinada pigmenta mucho más utilizando la brocha mojadita o el dedito pero pues con estas garras que me ando ay no llego no llego tanto que se diga ok así miren 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 bueno ahora igual con el iluminador si el iluminador y esa sombrita yo creo que es lo mismo pero si ustedes tienen la posibilidad de comprar esta paleta serio se las recomiendo porque las sombras pigmentan bastante bien tiene ustedes ya vieron que tienen muchos colores con los cuales jugar de colores neutros solamente trae este cafecito pero el contorno también se puede usar como sombra y esto estos son los únicos colores y como pueden ver trae sombras así como satinadas que están estas esta esta de acá mucha variedad también de sombras en mate o sea aquí con esta paleta usted puede jugar muchísimo muchísimo me encanta el iluminador está precioso voy a agregar aquí en la puntita de mi nariz y otro poquito aquí en el huesito esto si lo voy a hacer con una rochita no se nota voy a utilizar este labial que es un brillito que es muy rico este labial queda está súper rico en los labios se siente una frescura que no tiene ni idea es de la marca icónica huele a menta el aplicador de este labial es una maravilla es tan suavecito se adapta muy bien se adapta muy bien o sea para donde tú lo gires para yo ya quedó el labial que tal de verdad que yo estaría mucho más feliz si me hubiese agregado un color mate un labial mate un color nude de los que suelo usar pero que tal este ustedes me dirán ustedes son mis jueces y pues bueno hemos llegado al final de este video de verdad que espero que les haya gustado yo sé que si ustedes lo recrean a ustedes les va a quedar muchísimo más lindo que me quedó a mí yo sé que si tú puedes no te desanimes inténtalo 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 no me dejes sin favor me gusta me gusta sentir tu cuerpo te dejo aquí mi facebook hice una página ya en facebook no la tenía yo les daba mi facebook personal pero pues ya la realicé está por aquí les dejo el nombre amigelin sosa e igual así mismo le tengo a mi instagram así que búsqueme sígame dame un like si te gustó este maquillaje si verdad que más para estas fechas que pues la celebración es de noche un maquillaje así te quedaría perfecto es todo lo que tengo que decir gracias gracias por estar aquí suscríbete activa esa campanita de notificación y nos vemos en un próximo vídeo chao chao